Hansel la H estuvo de cumpleaños y anunciaron un nuevo tema. Además, sus colegas lo felicitaron. Así que te invitamos a que te quedes que te contamos todos los detalles. Las noticias del género Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar el video y como siempre, les pedimos si nos pueden regalar su like, dejar sus comentarios o suscribirse para apoyar el contenido de este canal. Y ahora sí, como escucharon en la intro del video, vamos a hablar principalmente de Hansel la H. El artista que ahora se encuentra privado de su libertad, para los que no sabían, este jueves 3 de agosto estuvo cumpliendo años. Para los que saben la edad de Hansel, los invitamos a que nos dejen en los comentarios, ya que en internet no hay una biografía completa sobre él. Pero sí pudimos ver que muchos fanáticos lo estuvieron felicitando por su cuenta de Instagram. Por su parte, en la cuenta de Hansel dijeron Hoy cumpleaños un real, Hansel la H. ¿Quién lo felicita y en dónde? El 9 sale música nueva. ¿Quién espera música de la H? Rippacho. Forever como Kobe con los Lakers. En una historia más publicaron, gracias por felicitar a H en su cumpleaños y por las buenas vibras. El 9 de agosto salimos con AF1 Negra junto a Omi de Oro a romper la calle. Seguimos firme. Así que bueno, como escucharon, en un par de días saldrá el primer tema de Hansel desde que fue capturado. Ya que el tema que tiene con Julito y con Juanca salió 2 o 3 días antes de que lo capturen. A propósito de Julito, también lo felicitó por su cumpleaños y como verán en pantalla, compartió una foto con Hansel y dijo Felicidades brother, love you, Hansel la H. Y compartió más fotos que tiene con Hansel. Otro que también lo felicitó fue Hades y fue con tremenda foto que estarán viendo ahora en pantalla y le dijo Friache, felicidades al niño. Recordemos que con Hades, una o dos semanas antes de que agarraran a Hansel, se había filtrado o pirateado un tema de ambos. La cual tuvo una buena aceptación. Así que lo pueden buscar por YouTube. Así que bueno, ¿qué opinas? ¿Esperas música nueva de Hansel? Y bueno, cambiando de tema rápidamente y hablando de quien también está recibiendo buena aceptación en su tema, es Sean Jimmy. Ya que habló del gran apoyo que está teniendo su último tema, Full of Diamonds, que ya superó los 2 millones de views en YouTube. Así que a esto reaccionó y dijo Gracias a todos esos fanáticos que hacen estos números posibles. Estamos activos, mucha música en camino, les tengo par de sorpresas y futureings cabrones en camino. Y a los que me apoyan de otros países, ya pronto podré viajar y los visitaré en todas esas tarimas. Gracias por su apoyo, créanme que pronto nos vamos de tour, tan pronto se arregle mi situación legal. A propósito de esas colaboraciones que mencionaba, una de ellas es con Lunai, ya que se volverá a unir para dar otro exitoso tema. Así que ahora te preguntamos, ¿con quién te gustaría ver en una colaboración a Sean Jimmy? Y bueno, sin nada más que decir, los invitamos a que nos dejen sus comentarios acá abajo que los estamos leyendo. No se olviden de dar like y suscribirse para apoyar el contenido de este canal. También pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima.